demostrar que si a más x es igual a b entonces x es igual a b menos a esto es una ecuación de esas comunes y corrientes que uno desarrolla donde generalmente señala de que va a despejar x y que la a la va a pasar, si está sumando, pasarla restando bueno, veamos ahora entonces como se puede comprobar esto de una manera ya más meticulosa bueno, partimos con a más x es igual a b lo primero que vamos a hacer es sumarle el inverso de a que es menos a a ambos lados de esta expresión, de esta ecuación o sea nos queda a más x más menos a igual b más menos a y ahora a más x podemos aplicar la comutatividad de la adición así que nos va a quedar x más a sumado con menos a y el otro lo mantenemos igual por ahora ahora, aplicando la asociatividad tenemos entonces que x más paréntesis cuadrado a sumado con menos a es igual a b sumado con menos a como estamos sumando un número con su inverso aditivo eso va a ser igual a 0 y es b y aquí ya podemos resolver entonces ese producto de signo más por menos menos y finalmente x más 0 es x por lo tanto x es igual a b menos a como se pedía en la demostración eso va a ser igual a b y Gracias.